Armamos un plenario para discutir política, para volver a reunirnos toda la militancia del kirchnerismo, seguir construyendo la democracia, fortaleciéndola, pensando a futuro, diciendo este proyecto de acá no se acaba, nosotros seguimos, nuestras convicciones siguen, nuestros ideales van a predobrar en el futuro, queremos solucionar las problemáticas que hay, queremos generar bienes comunes, desde lo más chico hasta lo más grande, porque nosotros participamos en los colegios, en los otros estudiantes y buscamos desde las inquietudes de los pibes, los intereses que tengan, generar bienes comunes, poder organizarnos en base a las ideas que tenemos para poder generar algo bueno, para poder hacer que la sociedad esté mejor. La juventud de por sí ya es transformadora, es una cuestión hasta biológica, decía Jauretche, así que bueno, es eso, con esas ganas de transformación que tenemos nosotros, seguir consolidando este proyecto y seguir, bueno, replicar esto después en los barrios, en las villas, en las escuelas, en las universidades, en las 24 horas del día, porque somos militantes las 24 horas del día, seguir consolidando y seguir dando esta batalla cultural. Nosotros lo asumimos, queremos ocupar roles de gestión, porque así creemos que nosotros somos capaces de transformar la realidad argentina y nos vemos incluidos precisamente por este proyecto político. O sea, Cristina todo el tiempo, después de dar un discurso en Casa Rosada, como se dio ayer, le dará la militancia porque ella sabe que, bueno, que nosotros somos el futuro, pero fundamentalmente también somos el presente, digamos. Creo que es un plenario, una estancia muy valiosa, ya que no sea todos los días un momento, que podamos parar la pelota para poder debatir entre todos y ver cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestros puntos en comunes. Por más que todos militemos en diferentes agrupaciones, todos tenemos un mismo fin, que es contribuir al proyecto nacional. La batalla cultural, la batalla cultural es poder cambiar el eje, cambiar cuáles son las inquietudes de la sociedad y eso fue un logro que se consiguió que los jóvenes volvamos a insertarnos en la política. Nos parece importante no tomarnos a la ligera el hecho de que se vienen épocas de elecciones y se habla mucho de fin de ciclo, se cuentan días para que terminen cosas, cuando en realidad acá lo que tiene que haber demostrado es, que ya viene quedando demostrado desde los últimos 10 años, es que la juventud está muy comprometida con una causa política y que acá no se terminan las cosas porque se termina un mandato, sino que hay un pueblo y lo que es importante es una juventud comprometida y con ganas de laburar y de hacer cosas. Nuestros viejos están más acostumbrados tal vez a no te metas con eso, no te metas con política porque te va a ir mal y lo que vino a hacer el kirchnerismo es sacar ese estigma en la política y ponerla como herramienta de cambio.